No, 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 no No, 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 no Te estoy echando de menos Me está costando no verte Lo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuertes Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envenena, na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena, na, na Esta cuarentena, na, na Dando vueltas y vueltas en el colchón Viendo nuestra serie en la televisión No es lo mismo Vivir sin ti no es lo mismo Dime que es un espectáculo Que puedo verte ahora mismo No, no, no Yo no soy científico Pero por amor yo inventaré una solución Que acabe con esta locura Yo por ti fabrico la cura Pa' acabar con esta tortura No puedo con esta amargura Yo te juro que Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envenena, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena, na, na Esta cuarentena, na, na Na, 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 na Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos que tú me debes Sé, sé, sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy postre Pero ya voy postreando un T.V.T. Pa' que sepa que de ti no me olvidé Yeah Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envenena, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena, na, na Esta cuarentena, na, na Na, na, na Yo Desde Cádiz Para el mundo Yeah 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 Armadeo Yeah Oh